Va cayendo la noche, pa'l party voy de una vez Ya coge el flow del closet, la calle voy a romper Manito anda muerta, jamás sin mucho money tenés Sonando en el bajo mundo, el barrio donde me crié Los míos están en el bloque, viviendo del día a día Cada día mejorando, bendiciones y mente fría Haciendo flow más dinero, pana, yo estoy en la mía Yadivanda, to' esos cueros, aquí de nadie se fía Y es que yo, soy pampara de tu para Solo hablan bla bla bla, no dejan la cosa clara Pero no le paro a na', esa gente solo azara Me estoy dando baby dura, así, filosofía belgara Y llevo la costa en mi poloche Todos los días sumo mi caché Se lo meto la de paché Tú sabes que somos faché Fachero, ya bota toda esa cuero Ero un lache, lachero Tiran y sigo primero En un porche de cuero Prendiéndome un habanero Tamo ferrer, ferrero Soy su chocolate entero Niño del gay, delguero Ando con lo verdadero Solo piche, picheo Mi mente pide dinero Niño, repito Niño, repito Y nos fuimos todos De party en party, wey, saló Otra botella que se acabó Prende esa vaina, esto se atipó Otro brindico y cobré El banco se me vació Lambón le sacó los pies Nadie es más real que yo Va cayendo la noche Pa'l party, voy de una vez Ya coge el flow del closet La calle voy a romper Manito anda muerta Jamás sin mucho money tenés Sonando en el bajo mundo El barrio donde me crié Los míos están en el bloque Viviendo del día a día Cada día mejorando Bendiciones, mente fría Haciendo flow más dinero Pana, yo estoy en la mía Yadivanda, todo eso cuero Aquí de nadie se fía